Era tan real, lo juro se sentía tan real Contigo solo es perder, saber jugar Luego lo inevitable, esto será lamentable Mató mi corazón Qué daño me hace Antes no creía en el amor Y ahora me toca olvidarte, ignorarte, borrarte Mató mi corazón Qué daño me hace Ni siquiera me dio perdón Y ahora me toca salir como perro a la calle Buscando otro amor Tú ya vas por otra ruta Siento que el Cora me lo ejecuta Así es la vida, un poco injusta Un pana me dijo, te lo advertí Esa no es la nena que era para ti Es mejor que a esa historia le ponga fin Cómo me dolió dejarte No pusiste de tu parte Por ahí me dijeron que andas sola por la vía No sé si... Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Va más de un mes viendo el amanecer Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta resolver una inquietud Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos de suerte Que una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si podía aguantarme Pero Soy masoquista Mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar